Gracias por ver el video. Y nuestro presidente de la República ha anunciado que si este voto es favorable, Colombia debería empezar a repartir su política anti-drogas, la lucha que Colombia ha venido liderando desde hace más de tres décadas. Creo que ese debate debemos traerlo acá y debemos pedirle al gobierno nacional que nos explique y nos diga en qué consiste ese mano enfoque de política que está distribuyendo el gobierno. En caso de que avance el proceso de legalización ya ha comenzado por California o la marihuana, pero que seguramente se va a extender en caso de ser favorable el resultado de la legalización a otros estados, de los Estados Unidos y a muchos otros países. La proposición dice así, hoy se lleva a cabo el referéndum sobre legalización de la marihuana en California y Estados Unidos. Este hecho obliga al Estado de la marihuana rápida y eficazmente la discusión sobre hacia dónde va la política en contra de las drogas ilícitas en el mundo. Colombia, víctima del narcotráfico y del consumo, tiene el deber internacional de llevar a las instancias este diálogo e impedir que caigamos en una especie de falso dilema entre prohibir y legalizar, olvidando la prevención, la salud pública y el futuro de las nuevas generaciones. Hemos venido insistiendo y se ha estado una ocasión para reiterar en la necesidad de una convención internacional sobre prevención y atención al consumidor. Asimismo, nuevamente, requerimos el apoyo de los miembros del Senado al proyecto de TENI que busca que el Estado asuma su responsabilidad en el tratamiento de la elección que está siendo debatido en la Comisión Céptima del Senado. Por lo anterior, propongo citar el debate de control político a los ministros de Interior y de Justicia, Relaciones Exteriores y Protección Social para que atiendan el siguiente cuestionario. En el caso del Ministerio de Interior y de Justicia, ¿cuál es la política del Estado colombiano frente al consumo de sustancias psicoactivas ilícitas? Segundo, el Estado colombiano ha elaborado estudios que empieza a determinar el impacto